Hoy abrimos el espacio del grupo educativo Scuole Cicci del Centro Cultural Italiano con las carreras terciarias que ofrece en San Isidro el Instituto IESCI. Scuole Cicci desde hace ya tres años tiene un instituto terciario de nivel superior tal cual lo establece la ley de enseñanza superior dedicado al dictado de carreras técnicamente llamadas y valga la redundancia, tecnicaturas de nivel superior. En este caso en periodismo, en counseling y en otras carreras que este año lanzamos administración con orientación en comercio exterior y seguramente a posteriori también otros tipos de carreras en el sentido de administración. Las tecnicaturas que dictamos en la provincia de Buenos Aires se dictan en tres años donde después de tres años salen técnicos superiores en periodismo, en counseling, en administración con orientación en comercio exterior y duran tres años. Las cursadas son en el caso de counseling en tres días por semana, en el caso de periodismo cuatro días por semana y la verdad es que tenemos una respuesta realmente satisfactoria en este sentido porque hay muchos chicos que se están inscribiendo para el área de comunicaciones fundamentalmente. La carrera de periodismo sí, está coordinada por el señor Gonzalo Bonadeo ya desde este año siguiendo la tradición que tiene esta escuela ya que fue fundada por Quique Wolf y luego continuada por el señor Dante Sabaterelli y bueno actualmente por Gonzalo Bonadeo.